Lo que más me ha gustado, lo que más, más, más me ha gustado es la cama. Es una cama enorme, incomodísima. Estabas muy a gusto y te han hecho la vida muy fácil. Es súper acogedor. Me ha encantado el concepto de Happy Minds porque no es como dejar a los niños en un sitio donde van a jugar a hacer el pase de modelos o lo típico de los todo incluido, que alguna vez he ido porque era cómodo con los niños, pero en este caso te encuentras con gente que les enseña todo tipo de disciplinas. Si a tu hijo le gusta tocar la guitarra, pueden tocar la guitarra, o al chico le gusta hacer inventos y tienen para hacer electricidad con frutas. Bueno, se lo pasan fenomenal. Todo el mundo tenemos una personalidad y se trataba de buscar también eso. Son gente que le gusta vivir experiencias, realmente. En donde duerman, pues tienes una buena cama, una buena sabana, una buena ducha, un buen servicio, un buen desayuno, ponerte morado en el desayuno. Es importante que te den facilidades. Si quieres algo rápido, que te resuelvan la vida. Mi momento favorito es el shooting, con diferencia. Las gráficas yo creo que han quedado frescas, luminosas y naturales, que es lo que no ocurre normalmente en este sector y me parece que eso es lo que me va a sorprender a nivel de comunicación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atribuirme en unông nice. Gracias por ver el video.